La Fundación Ávila surge o se crea a partir de 2012 y sobre todo como consecuencia del problema de la crisis bancaria donde la parte comercial de la caja de ahorros de Ávila pasa a Banquia y la parte de Benéfico Social, todo lo que era la obra social, se crea un patronato, se crea una fundación que es la Fundación Ávila. La Fundación Ávila es una fundación privada, sin ánimo de lucro y la gestionamos mediante un patronato somos 14 patronos y como patronato y como comisión ejecutiva. Tenemos en general cuatro pilares, un pilar muy potente en el tema de infancia y juventud, otro área de Benéfico Social y de mayores, deporte y cultura y también otro enfocado al medio ambiente. Esos son los cuatro pilares donde más o menos gestionamos, luego también hacemos otras actividades de menor importancia pero estos son los cuatro pilares sobre los que venimos funcionando. La responsabilidad social corporativa de Banquia tiene un programa muy potente que a todas las asociaciones, a las fundaciones que surgieron se subvenciona año a año y a través de ellas atendemos diferentes programas y un programa muy importante sobre el tema de acción social que se convoca anualmente. Este año concretamente han participado 37 entidades y se han dado 23 ayudas, todas ellas entre 2.000 y 8.000 euros y sobre todo va dirigida al empleo, al desarrollo rural, para estabilidad de la población en el medio rural. Principalmente han estado en Banco de Ávila, Las Navas, Candelera, Arenas, uno de ámbito comarcal y también sobre todo aquí en la capital. Otro programa que tenemos también en colaboración con Banquia y también en colaboración con la Cruz Roja es uno de ayuda a la actualización. Se trata de 4.000 euros y suele beneficiar a 40 familias, familias que tienen uno o todos sus trabajadores, miembros en paro, también que son monoparentales o que están en riesgo de pobreza y que no, lógicamente, tienen problemas para la compra de libros. Se da ayudas, normalmente la mayoría entre 50 y 100 euros, para compra de libros y material escolar. Todos los años celebramos cursos y talleres en Fundación Ávila. Tenemos una media de unos 1.300 alumnos cada año y tenemos también una media entre 50 y 60 talleres que sacamos cada año. Este año son 52 talleres exactamente los que tenemos. Tenemos muchas áreas, por ejemplo, literatura, pintura, historia, que son los talleres más numerosos. Y decir que, gracias a la colaboración de Banquia, hacemos posible muchas cosas, pero también estos talleres de definición. Gracias a la colaboración que tenemos con Banquia, a través de los programas socioasistenciales y a través de los programas culturales, podemos llegar a más de 70, incluso 80.000 personas, dependiendo del año y de las actividades. Con ellos desarrollamos actividades en el Centro de Recreo de Mayores San Juan de la Cruz, con el cual llegamos casi a 6.000 personas mayores que hacen actividades, que pueden pasar un rato entretenido con sus compañeros, con sus amigos. Tenemos luego también la parte cultural en colaboración con Banquia. Gracias a su ayuda podemos hacer el concierto de Navidad. Todos los años a día de hoy ha sido un éxito. Estamos muy orgullosos. Y lo hacemos a favor de una asociación siempre. Los beneficios van a favor de cada año de una asociación distinta. Tenemos los programas, los ciclos literarios, los ciclos musicales y programas de medio ambiente también, que es uno de los pilares de la Fundación.